Volvemos hasta Tupi, te parece. ¡Emi! Quiero, quiero, quiero Tupi. Aquí estoy. ¿Qué pasó, Alexis? No, no, estaba haciendo la letra de la canción. Quiero, quiero, quiero. Y no a Tupi. Néstor, lo y lo caminante. Eso. Espectacular. Les cuento que estamos nosotros aquí también cantando, pero al son de música brasileña, de todo, un poco bailando, disfrutando del carnaval. Pero no solamente el carnaval, porque también tenemos una feria mensual que hay que aprovechar, acompañado, por supuesto, con buena onda. Siempre con la gente de Tupi, que nos brinda esa promoción especial que necesitamos siempre en el momento exacto. Y aquí estamos en la zona digital, el equipo digital trabajando. Y quiero que conozcan un poco más. Y nos va a acompañar la querida Karina Leyva para contarnos qué hace este grupo digital aquí, Karina. Nuevamente, buen día. Buenos días de nuevo, Emiató. A la teleaudiencia del equipo en piso también de C9N. Y en esta ocasión nos encontramos en nuestro tercer piso, el edificio de Tupi, en donde se encuentra un poquito del plantel del área digital. Las personas que se encargan de que todas tus consultas sean atendidas de forma personalizada a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, las redes sociales. Saben todos que pueden encontrarnos en Facebook como Tupi Electrodomésticos S.A. También en Instagram como Tupi y en Bajo S.A. Y por supuesto también a través de nuestra tienda web, en donde tenemos un chat online. Ahí también todos los clientes que realicen sus compras de forma online desde el sitio web pueden hacer todas las consultas que tengan. Y este equipo de personas es un plantel completamente formado y capacitado para atender de la mejor forma todas esas consultas que recibimos. Vemos que hay muchísimas chicas, chicos, que están trabajando y las personas que están en casa no imaginan lo que ellos hacen de la computadora. En la computadora podemos ingresar en casa o en el celular, ¿verdad? Y hacer la compra rápidamente, incluso sin movernos de nuestra casa. Todo este equipo está especializado para eso. Así mismo, todo este equipo está especializado para poder ayudarte a realizar tus compras de forma online en www.tupi.com.pediría porque les recordamos y en realidad yo también les menciono que comprar online desde nuestro sitio web es realmente muy, muy fácil. Nosotros constantemente estamos pensando en qué mejoras más realizar al sitio web para que cada vez sea más fácil. Ahora puedes comprar sin registro, puedes comprar al contado, con todas las formas de pago. Si preferís retirar tus compras de la zona pick-up, únicamente tenés que indicarnos que querés retirar y nosotros ya nos encargamos de preparar tus compras. Como también, si es que preferís que te enviemos el producto hasta tu casa, también contamos con ese servicio. Solamente tenés que dejarnos tus datos de contacto, la dirección y nosotros nos encargamos de que esa compra que hiciste desde la página web lo recibas perfectamente hasta tu casa, así como lo viste en el sitio web. Realmente es fabuloso ingresar al sitio web porque todo lo que vemos y mostramos en este enlace lo podemos tener en la computadora, en el celular, ver los productos, elegir el que más nos guste y rápidamente con un clic ya tener ese producto. De repente, como nos decía Kari, ya podemos tenerlo en casa después de dos horitas de comprar, venir a la zona pick-up o recibir en nuestra propia casa. Es súper fácil todo el procedimiento y más aún con esta feria mensual donde hay muchísimos descuentos. Hablamos de un montón de descuentos, ya promociones hace rato en los recorridos y estos productos no solamente son los de oferta, hay otros también. No estamos hablando de la feria Naranja, Electrodomésticos, nada más. Todos los productos están con descuentos. Todos los productos, todas las líneas de productos en realidad están con descuentos en esta feria mensual que arrancó hoy viernes y en realidad estamos haciendo esta comunicación justamente para poder contarles a todos y compartir con todos que hoy arrancó la feria mensual. Nos encontramos acá en el tercer piso porque queremos resaltar y reiterar que estos beneficios no solo están disponibles en el salón de ventas que constantemente estamos compartiendo lo que se vive en el salón de ventas con toda la gente sino que también de forma digital a través de las redes sociales. Pueden escribir al WhatsApp, pueden comprar directamente online que realmente eso es muy valioso, es un canal realmente también muy preferido últimamente por nuestros clientes, por el tiempo que te ahorra. No necesitas exponerte al tráfico, salir, utilizar tu tiempo para venir hasta la tienda porque directamente desde nuestra tienda web también tenés la posibilidad de aprovechar todos los beneficios y estos precios que solo en Tupi podés conseguir con los tres días de la gran feria mensual de Tupi. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo tienen la oportunidad pero mejor apurarse siempre porque los productos, algunos productos que están en la oferta rápidamente se van así que hay que aprovechar hoy, ahora mismo que estás en casa ya tenemos también la línea de contacto, ¿cómo la gente puede hacer para contactar directamente? Pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Tupi Electrodomésticos S.A. También en Instagram como Tupi y en Bajo S.A. o pueden escribirnos al WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp es el 021 569 9000 así mismo tenés que registrar en tu celular y ya vas a encontrarnos como contacto en tu WhatsApp o por supuesto pueden comprar directamente online en www.tupi.com.pya ahí tenemos una sección exclusiva en donde agrupamos todos los productos que están con descuentos incluso les mostramos cuál es el precio de antes, el precio que va a volver a partir de lunes y cuál es el precio de ahora también les recuerdo que los descuentos son en miles de productos en todas nuestras líneas de artículos por ejemplo puedes llevarte una heladera de 470 litros, es una heladera grandota ya para una familia grande con un microondas de regalo y es tan solo 15 gotas de 556 mil guaraníes con el microondas de regalo y aún así también la heladera tiene descuento porque su precio normal es de 800 mil en este caso el ahorro ya es de más de 2 millones de guaraníes pero tenés ahorros de esta forma con el producto que elijas porque esta feria mensual tiene descuentos reales desde hoy hasta el domingo 6 de febrero aprovechar también para llevar los electrodomésticos que necesitamos en esta época del año el aire acondicionado, de repente necesitamos un lugar, el congelador como nos decías también para poder guardar todo y que no se descomponga nada aprovechar los descuentos porque todos esos productos también están con descuentos así mismo incluso el lavarropas, el secarropas, el lavasecarropas que realmente es un producto muy innovador, ya tenés dos en uno es un producto súper tecnológico, nos espera creo que un fin de semana un poco húmedo, un poco lluvioso, así es que si te falta el lavarropas aprovecha ahora esta oportunidad de la feria mensual porque ese es un producto con una inversión realmente importante requiere una inversión importante, sin embargo aprovecharlo con esta feria mensual te va a permitir realizar un ahorro también importante por eso les invitamos a todos que lo que sea que estén necesitando visite nuestras redes sociales, visite nuestra tienda web porque estoy segura de que van a encontrar esa oferta perfecta que están buscando hasta el domingo 6 de febrero excelente, muchísimas gracias Cari, al Indiecito Tupi también por acompañarnos en este recorrido fabuloso que hicimos enterándonos de los súper descuentos de esta feria mensual hoy, mañana y el domingo, aprovechar por supuesto siempre con la gente de Tupi interesadísimo en adquirir algún producto de Tupi en cualquier momento nos, que pasa ahí con el Indiecito, tiene que ajustarse el Antifar Indiecito sí, ajustarle un poco sí ahí está, ahí está casi perdió el Antifar Indiecito sí, está por quedarse visco ahí está sí, ahí está Emi, esperá, un poco le tapaste con todo su ojo ahí está mejor, ahí está mejor bueno, vos sabés que yo tengo un listadito ya de cosas que me interesan de Tupiche yo también hice, empezando con el vaso cervecero claro, ese es para acompañar, pero otras cuestiones, algún que otro mueble también el vaso cervecero, pero claro que es para tomar jugo así es, bien frío bien frío